¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta es la semana 18, el día 2. Esta es una semana donde vamos a explorar las relaciones de color que hay entre pigmentos que pueden ser complementarios y por eso llamamos a la semana como complementarios, signo de interrogación. Ayer trabajamos con un rojo y un verde que más o menos son cercanos, pueden ser más o menos complementarios y decimos más o menos porque la mezcla entre ellos dos no nos dio un perfecto neutro. Hoy vamos a explorar un rojo y un verde pero totalmente distintos, una Lizarin y un Viridian. Entonces yo creo que va a ser un ensayo que puede darnos unos resultados súper chéveres. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Como les conté ayer, el objetivo de esta semana va a ser trabajar con colores complementarios y lo decía ayer de una forma como un poco chistosa pero al final es algo que es cierto, que va a ser muy cierto durante toda la semana y es que nosotros muchísimas veces suponemos que todos los complementarios son complementarios perfectos. Es decir, los colores que están en una posición opuesta en el círculo cromático entonces tienen que ser unos complementarios perfectos pero realmente ese no es el caso y más cuando estamos lidiando con pigmentos. Entonces no es tan fácil como decir si rojo y verde son complementarios porque dentro de todo el matiz rojo hay un montonón de posibilidades que se extienden desde el rojo naranja hasta el rojo violeta. Entonces si se ponen a pensar en eso hay una variedad pero amplísima de posibilidades dentro de ese rojo y lo mismo pasa con el verde. Si pensamos que va desde un verde amarillo hasta un verde azul. Son matices súper distintos. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos verde pues esa es una cosa muy muy abstracta que nosotros podemos como conciliarla un poco porque ayer lo mencionaba nosotros pues tratamos de ubicarnos en esa longitud de onda que representa el color visible para nosotros seres humanos y podemos decir sí yo entiendo lo que es un rojo pero de nuevo yo siempre he dicho esto y es un ejercicio que siempre pongo cuando hago talleres y es un ejercicio simplísimo. Yo le digo a las personas por ejemplo si hay 20 personas en un taller que estoy dando les digo cierren los ojos y piensen en un rojo y pues uno cierra los ojos piensa en un rojo y después digo listo si quieren describamos en qué rojo estábamos pensando describámoslo en términos de un pigmento en particular que utilicemos en pintura. Entonces mucha gente puede decir un rosa permanente o un alizarín o un rojo cadmio oscuro o un rojo cadmio claro. Es decir, la variedad es amplísima. Entonces yo siempre le digo a las personas si ven cuando yo digo rojo las posibilidades pues son tan grandes que nos podemos imaginar un rango amplísimo de rojos dentro de lo que cabe en la definición de un matiz rojo. Pero luego les digo listo, ahora pensemos en un color pero primero digamos el color dominante que va a ser rojo y después digamos el color hacia el que se dirige dentro del círculo cromático. Entonces la gente dice ah listo me quiero poner en el medio de la escala de ese matiz en el medio de ese recorrido que va de naranja y después naranja rojo a rojo a rojo violeta y luego a violeta me quiero ubicar en la mitad y habrá unas personas que dicen yo me quiero ubicar hacia el rojo naranja y habrá otras personas que dicen yo me quiero ubicar hacia el rojo violeta. Entonces ya cuando decimos rojo naranja o rojo violeta pues es un color muchísimo más específico y si yo le digo a todos ellos pensemos ahora todos en un rojo naranja entonces ya todos estamos pensando en algo mucho más singular que es un rojo dominante que tiende hacia el naranja que podría ser un rojo cadmio por ejemplo. Entonces lo que nos enseña eso es que los colores, la definición de un matiz es una cosa muy muy abstracta, es muy muy difícil de definir porque racionalmente es complejo. Yo me acuerdo todavía de un cuento corto de Fontana Rosa que es un absoluto genio puede que a la gente no le guste buggy el aceitoso pero Fontana Rosa es un absoluto genio y el cuento trata de que se descubre un nuevo color y entonces es una persona que está tratando de poner en palabras ese descubrimiento de un nuevo color y es increíble porque pues el cuento habla de una imposibilidad o sea imagínense uno escribir un cuento corto acerca de algo que es imposible poner en palabras y es imposible poner en palabras porque es que racionalmente nuestro cerebro no tiene la capacidad de entender cómo sería un nuevo color. Hay veces cuando nos dicen no es que unos pájaros y unos insectos ven distintas longitudes de onda entonces seguramente ven distintos colores y uno dice ah sí ven distintos colores y uno piensa que es que los pajaritos están tripeando y no es que ellos están viendo cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar ni siquiera no podemos nosotros no no tenemos la capacidad cognitiva para entender cómo otras especies ven color entonces una cosa maravillosa pero una de las cosas que es fascinante acerca de la forma como si vemos color es que ocurre esto que es tan curioso que es que estos colores que son complementarios y yo lo decía en unas hace unas pinturas atrás pero el círculo cromático que nosotros tenemos piensen es un círculo cromático relativamente nuevo y en este círculo cromático entonces los colores que son opuestos dentro de este círculo habiendo nosotros ya aceptado que nuestros primarios son amarillo azul y rojo y esto fue una cosa que se debatía y se debatió durante muchísimos años porque antes otros eran los colores primarios pero cuando establecimos que amarillo azul y rojo iban a ser nuestros primarios entonces establecimos que ya hay un orden para nuestro círculo cromático y los colores que están opuestos en ese círculo cromático generan unas relaciones que son también curiosísimas de explicar es decir que uno dice la calidad roja de algo hace que se exalte la calidad verde de esa otra cosa o sea eso es absurdo no cierto lo verde en algo hace que lo rojo en algo se perciba más increíble o sea el hecho de que nosotros entendamos eso ya como una verdad es una cosa absurda pero de nuevo tiene que ver con nuestro cerebro como como estamos cableados todos nosotros por dentro como millones de años de evolución han formado nuestra percepción entonces esa es la manera como nosotros entendemos el color yo supongo que por ejemplo esa relación es fantástica cuando uno tiene que descubrir una fruta en medio de follaje o sea un mango rojo así que esté listo para comer en la mitad de un árbol que está lleno de hojas verdes pues el ser humano lo puede ver inmediatamente puede saber dónde está inmediatamente porque de nuevo lo verde hace que lo rojo sea más prominente entonces ayer lo que estábamos tratando de digamos no comprobar porque de aquí no se trata de comprobar si la relación funciona no esa relación funciona increíblemente lo que estamos tratando de hacer ayer era ver si un rojo y un verde son complementarios perfectos qué quiere decir complementarios perfectos pues que ese verde exalte todas las cualidades inherentes a ese rojo y el rojo haga lo lo mismo por el verde porque es que muchas veces cuando decimos complementarios hay veces nos ponemos a pensar qué quiere decir que cualquier rojo hace eso para cualquier verde y esa realmente no es la verdad ayer pienso que funcionó bien y son colores que cuando se acercaban el uno al otro no dan un neutro como muy bonito hay otros colores que si dan un neutro que se acerca mucho más a un neutro neutro en este cada vez que yo los mezclaba si se dieron cuenta era como un verde gris naranja rojizo o sea es que es hasta absurdo tratar de ponerlo en palabras pero pero si se sentía la incidencia de cada color en la mezcla dependiendo si era más dominante el rojo entonces era un gris rojo o más dominante el verde entonces se volvía un gris verde pero siempre se sentía ese color se sentía como un sucio que tendía hacia un lado o hacia el otro entonces que yo considere que el encuentro de esos dos era fantástico porque nos daba la posibilidad de hacer algo también neutro no con esos dos colores en particular no creo que ese haya sido el caso con la pintura de ayer como el reto de cierta manera es decir bueno cojamos un rojo y un verde yo dije bueno ayer sacrifique un montón de contraste de valor tonal en la pintura pues miremos a ver si hoy nos damos esa opción de que haya un montón de contraste y miremos a ver si elegimos dos colores que son transparentes a ver qué pasa también porque es que ayer los colores eran opacos el verde cinnavar y el rojo cadmio son dos colores que son opacos son cubrientes uno más saturado que el otro el que es ese cadmio como oscuro es obviamente mucho más saturado que el cinnavar el cinnavar tiende a ser un poquitico más como al tierra como es como un verde tierra nunca como lo sería digamos un verde vejiga pero si tiende a ser un verde tierra era un rojo que está más o menos por la mitad porque es un rojo que de pronto por su naturaleza de ser cadmio tiende al naranja pero por ser un cadmio un poco más oscuro pues entonces se aleja un poquitico del naranja entonces digamos que está más o menos como en la mitad y un verde que es si un verde tierra pero es mucho más al amarillo que al azul no es cierto entonces eso describe los pigmentos que utilizamos ayer hoy vamos a utilizar un rojo alizarín que es un color muy oscuro o sea en términos de tono de valor es el oscuro más oscuro que podemos tener con un viridian que también es un color en términos de tono que es el oscuro más oscuro que podemos tener entonces pensemos que si estos dos los fuéramos a mezclar con blanco tenemos la opción no quiere decir que la tengamos que utilizar pero tenemos la opción de hablar de todo el rango tonal en términos de valores y además son transparentes entonces se comportan de una manera particular que es muy distinta a un color que tiene un cuerpo y que es opaco además estos dos colores un rojo al violeta que es el alizarín y un verde al azul que es el viridian son además súper súper fríos súper fríos son colores preciosos ambos son colores que claramente tienen una temperatura muy fría ayer el cadmio un poco más cálido y el cinabar el verde cinabar también un poquito cálido pero de nuevo yo pienso que tiene una tendencia a hacer un poco más tierra lo que lo haría de pronto un poquito más neutro entonces hoy nos volcamos hacia colores que tienen una clara diferencia en cuanto al tono o sea en cuanto a cuán oscuros son y también están al otro lado de del espectro de temperatura porque ayer trabajamos con algo que si era neutro y cálido hoy trabajamos con algo que es absolutamente frío son ambos frío frío entonces no hay nada que hacer la pintura va a tener una temperatura fría ahora yo recuerdo cuando yo tenía estos dos colores en mi paleta y yo no sé si les pasa a ustedes pero pues me pasó a mí y me pasó durante mucho tiempo que uno cuando aprende pintar pues uno termina haciendo eco de las mezclas que hace la persona que le está enseñando uno pintar entonces yo tenía un profesor que usaba unos colores y yo aprendí qué colores se mezclaban para qué circunstancias entonces yo decía a eso sirve para sombra y mi profe siempre coge este y este y un poquitico de este entonces yo ya me sabía las convenciones de sombra o me sabía las convenciones de luz fría o convenciones de luz cálida y uno empieza a ser como como un recetario en su cabeza y dice listo ya más o menos me sé ciertas fórmulas y son ciertas fórmulas que funcionan o sea uno las entiende como comprobables porque uno está viendo a su profesor hacer una pintura que funciona y uno no necesita más prueba que eso uno uno solo dice listo si para la sombra pongo este más este y para la luz este más este funciona porque ahí está la prueba ahí está la pintura de mi profe que se ve una berraquera entonces cómo no voy a creer en esa mezcla debió pasar como año y medio y yo tenía estos dos colores que estoy utilizando hoy el alizarín y el verde y yo nunca esto va a sonar estúpido pero es que yo tenía una paleta tan grande que yo nunca los había mezclado nunca había pensado oiga y este más este quedará qué será lo que hacen este y este porque además yo siempre oía que había amigos míos otros otros estudiantes que decían no es que haga tablas de color y ellos hacían unas tablas divinas cogían cada color de la paleta y lo mezclaban en una mezcla dominante de ese color con cada uno de los otros colores de la paleta entonces esto era terrible porque si uno tenía más de 20 colores en la paleta que era el caso con steve y con la clase de steve y con la clase de max yo siempre decía oiga pero yo no estoy tampoco bien de plata yo no estoy aquí como para andar haciendo tablas de colores 20 tablas de colores gastándome color como un loco y después teniendo que ir a comprar color porque es que hay que chimba me gasté el color en tablas de colores pero ahora lo necesito para hacer trabajos de la universidad y para estar pintando del natural en las clases entonces yo yo nunca hice esas tablas yo decía no yo no tengo ni plata ni tiempo para andar haciendo esas tablas y eso la verdad puede que suene como un trabajo muy dispendioso pero es una cosa que enseña muchísimo esas tablas enseñan muchísimo porque cuando uno las hace uno se enfrenta a qué es lo que pasa cuando cada uno de los colores que uno tiene en su paleta se mezcla con cada uno de los otros colores que hay en la paleta yo nunca hice eso entonces lo que les describo es que no sé año y medio después dos años después de tener esas estúpidas paletas grandísimas yo vi mis colores y un día me puse a mezclar no sé por puro descache seguramente alizarín con viridian y me dio un morado que yo dije pero esto dónde ha estado toda mi vida que es este morado tan increíble o sea yo lo describía como morado porque para mí un rojo que va al violeta casi que un rojo azul como el alizarín y un verde que va al azul o sea uno está mezclando rojo entre comillas azul más verde azul pues es como casi que mezclar un rojo con un azul que va a dar un violeta entonces en mi cabeza yo en ese momento ni lo entendía o sea yo ni entendía que viridian era frío ni que tendía al azul no esas cosas creo que ni me cabían en la cabeza pero cuando lo hice pues por puro de nuevo por puro descache por pura arbitrariedad cogí los dos yo dije pero esto es esto es fascinante o sea cómo podían habitar en mi paleta estos dos colores y yo nunca haberlos mezclado cómo puede ser que yo tenga dos de mis herramientas acá dos de mis 20 pichos herramientas porque cada uno de esos colores es una herramienta y yo nunca haya sabido cuál es la posibilidad en términos cromáticos que me da la unión de ellos dos entonces yo me acuerdo que ahí me sentí emocionadísimo con el resultado pero también brutísimo porque nunca me puse en la tarea de averiguar cuáles eran las posibilidades reales que yo tenía de expresión de color en mi paleta entonces me dio mucha rabia conmigo mismo me acuerdo que en ese momento yo dije bueno no tengo que hacer así sea de la forma más parca así más prudente pero tengo que hacer tablas de color para saber qué es lo que pasa con mi paleta a ver realmente qué puedo esperar de tener tantos colores juntos y recuerdo que creo que no terminé haciéndola para todos los colores pero hice un montón de tablas hasta que me empecé a dar cuenta yo pucha yo uso mi paleta en un porcentaje limitadísimo ¿por qué era limitado? pues porque los límites habían sido definidos por lo que yo observaba que era cómo trabajaban dos de mis profesores y cada uno de ellos trabajaba dentro de parámetros específicos que funcionaban para la pintura de ellos ahí yo empecé a entender las posibilidades que había por fuera digamos de la clase por fuera del método que tenía cada uno de ellos dos entonces fue como que se me abrieron los ojos un poquito más hoy en día ya recuerdo de mil otros momentos de la vida en donde se me abrieron los ojos aún más habiendo tomado decisiones mucho más simples dentro de mi paleta que pienso que me han dado un entendimiento mucho más amplio sobre lo que pueden hacer pigmentos y pues por haberlos utilizado durante años y años y años y haber hecho un montón de pinturas y además pinturas donde me doy la posibilidad de utilizar y expresar mediante el color y no pensar que tienen que obedecer a una fórmula entonces ese deseo de encontrar posibilidades y de entender que nada tiene que obedecer a una fórmula porque no tienen por qué existir hoy en día las herramientas que tenemos hoy para poder decir son tan amplias, son tan ricas que no vale la pena que alguien nos diga oiga es que así es que se tiene que pintar cuando usted quiere representar la naturaleza no, o sea tenemos un arsenal de materiales, de pinturas, de opciones que son fascinantes y nuestra función es encontrar relaciones nuevas entre esos materiales nuevos y poner esas relaciones nuevas en función de decir a través de la pintura entonces hoy pensé que era una oportunidad así buenísima para retornar a una pata mía y hacer que ese rojo que es un rojo pesado, un rojo sangre, frío fuera no ese rojito así como rechonchito porque es que yo siempre pienso que mis dedos son como marranitos más bien como unos marranitos así rosados como esa era la opción que yo tenía para decir rojo en la paleta entonces la iba a utilizar al máximo o sea si puedo exagerar esa casi que voluntad que tiene ese rojo pues la exagero y trato de que esos dedos no solo se sientan rojos sino como ensangrentados como llenos llenos así rebosando de vida, de sangre que tienen adentro como si fuera una morcilla, una salchicha pero quería hacer la contraparte de eso también con ese verde y ver qué pasaba si ponía como zonas mucho más verdosas contra ese rojo y si de verdad tenían esa capacidad de funcionar como complementarios voy a decirlo ya, yo creo que no yo creo que en términos de cómo nosotros entendemos un complementario y cómo lo definimos en cuanto a que las características de un color hagan que sobresalgan las características propias del otro no creo, no creo ellos son como muy cercanos se sienten casi que colores que se atraen en vez de pertenecer como a hemisferios distintos que tendría que ser el caso de complementarios siento que el alizarín y el viridian tienen muchas cosas en común o sea, el tono es una de ellas, la transparencia es otra el hecho de que son muy muy fríos es otra y yo pienso que esas cosas hacen que los dos se sientan como unos compañeritos perfectos no son análogos, es decir, no están uno al lado del otro en el círculo cromático pero sí pareciera que se acercan el uno al otro entonces, como se sienten más armónicos en ese sentido pues ya, hagamos que este pie se sienta frío, verde y rojo y saquémosle provecho a ese morado que no es un gris neutro de nuevo complementarios que son perfectos entre comillas cuando se juntan normalmente tienden a dar un neutro muy bonito estos no estos hacen un gris morado que es precioso pero nunca va a dejar de ser casi que un morado nosotros nunca vamos a dejar de percibir ese matiz morado que va a tener ese gris que eso puede ser cierto en las mezclas de complementarios pero yo creo que aquí es súper súper evidente entonces, como les dije al comienzo esta semana se llama complementarios y de pronto un signito de interrogación ahí porque lo que estamos es explorando la manera como se comportan lo que en teoría serían dos colores que pueden ser complementarios pero también es para que entendamos que cuando decimos rojo las posibilidades son tan extensas cuando decimos verde las posibilidades son tan amplias que al final podemos hacer una elección de dos colores que no tienen por qué ser complementarios pero que no quiere decir que como no lo son entonces nuestra pintura no va a funcionar porque estamos sacrificando el hecho de que el uno exalta al otro o de que el encuentro de esos dos no produzca un neutro no recuerden siempre que lo que tratamos de hacer durante estos ejercicios es reconocer los parámetros sobre los que estamos trabajando y sentirnos totalmente satisfechos al trabajar dentro de esos parámetros y buscar todas las posibilidades de expresión que podamos dentro de esos parámetros entonces nunca sentir que esos parámetros nos contienen sino decir listo, acepto que estas son las condiciones ahora hagamos una pintura que tenga fuerza que tenga poder de expresión que en mi caso pues que me fascina que se describa forma hagámosla dentro de estas condiciones sin sentir que nos restringen en ningún nivel ¿listo? entonces eso va a ser esta semana vamos a coger un color que pueda ser que pueda ser complementario de otro y vamos a explorarlos y vamos a ver qué posibilidades nos da y al final así no sean perfectos obligarnos a resolver una pintura con ellos muchas gracias nos vemos mañana donde vamos a hacer una pintura con naranja y azul entonces vamos a ver cómo nos va con eso bueno, gracias chao chao chao